La Isa la operaron 25 veces. Cuando llegaron a ofrecernos los del colegio, que existía eso, ya empezamos a pensar, no, nos quedamos aquí en la clínica Dávila, que hasta el día de hoy no nos arrepentimos de haber estado ahí. Isabela entró aquí en un quinto básico y salió en segundo medio. Estuvo mucho tiempo hospitalizada. La clínica y la escuela se convirtió en su vida. Los profesores éramos con quien pasábamos años nuevos, navidades, cumpleaños, y es increíble todo lo que ella avanzó. A nosotros como maestro, maestro hospitalario, lo único que nos interesaba de ella era hacerla sentir bien. Compartía las penas, las alegrías, y la hacían estudiar. Isabela ahora está estudiando y le va a ir estupendo. Ya le fue bien en la vida, ya tiene su mayor tarea cumplida. Yo tuve un pseudo tumor cerebral, pero pude superarlo, terminar el colegio, y ahora estoy en la universidad. En Clínica Dávila, contamos con un colegio integrado, acreditado por el Ministerio de Educación, que brinda una formación académica de excelencia a pacientes hospitalizados en etapa escolar. Clínica Dávila, la buena salud para todos.